Música Hey que tal Plex, espero estén super bien, yo soy Serzplay, bienvenidos a un nuevo video tutorial En esta ocasión les voy a mostrar como instalar y descargar mapas de Minecraft P Bueno, para descargar mapas simplemente tienen que localizar alguna pagina donde suban mapas O algo donde descarguen mapas y lo que tienen que hacer es localizar el link de descarga del mapa En este caso este es el link de descarga, está en Dropbox Y lo que tienen que hacer para descargar el mapa es darle click Un ejemplo, yo siempre paso los mapas de esta forma así que acá abajo A veces, si no es que me mandan un archivo como les comenté en el video de compartir mapas O como les comentaré en el video de compartir mapas Cuando me mandan los archivos por Gmail no puedo compartirlo y no encontrarán link de descarga En todo caso ya que hayan localizado el link de descarga van a darle click Vamos a ir aquí a Google Chrome o en su navegador que tengan ustedes por defecto Y va a salir algo similar a esto Ahora vamos a descargar el mapa, vamos a darle click acá abajo donde dice descargar Nos va a salir esto, lo cerramos En caso de Dropbox, en Mediafire o en otro explorador puede ser diferente En otro navegador, perdón, puede ser diferente Vamos a darle otra vez click en descargar Vamos a seleccionar Google Chrome y esperamos a que se descargue el mapa Ahora, ¿estamos descargando el mapa? Sí, genial Va a tardar un poquito así que ahora lo que tenemos que hacer es ir a nuestro navegador A nuestro explorador de archivos En este caso yo les aconsejo es File Explorer ¿Por qué? Pues porque es muy cómodo, muy rápido y muy fácil Ahora, como podemos ver aquí está, solo tenemos que actualizar esta parte Porque el mapa ya se descargó en esta parte que vemos aquí Aquí está el mapa que acabamos de descargar Ahora, para instalar el mapa tienen que descomprimir este archivo Ejemplo, vamos a darle click con este explorador de archivos Yo se los recomiendo al 100% Vamos a darle click a dejarlo presionado y nos va a salir algo similar a esto Cuando nos salga eso, vamos a darle click en más en la parte de acá abajo Y va a salir todo esto Ahora solo hay que darle click acá donde dice extraer a mapa de aventuras No importa, está bien Y se va a extraer en una carpeta Vamos a abrir la carpeta Y vemos la carpeta que dice mapas o mapa de aventuras Vamos a darle click Y si vemos estos archivos Pues esta carpeta es la correcta Esta Porque esta debe de contener simplemente estos archivos Porque si ustedes copian esta carpeta No les va a servir el mapa Tengan esto en mente Que si ustedes copian esta carpeta y la pegan No les va a servir el mapa A fuerzas deben de copiar la carpeta que contiene estos archivos Estos tres solamente Si ustedes ven como cinco carpetas de este mapa Y siguen y siguen abriendo Escojan la última Que cuando le den click Abra estos archivos Ahora esta carpeta es la que tienen que copiar Esta Vamos a copiarla O a cortar como quieran Vamos a copiarla en este caso Esta no Tengan en cuenta que no Aunque tuviera otra Por ejemplo la abren Y tienen otra y otra carpeta Hasta que lleguen a esta Que tiene estos tres Copian esta carpeta Ok Eso es lo que se me olvida comentarlo Pero ya lo comenté Ok Vamos a abrir todo eso A copiarlo Y vamos a buscar la carpeta Que se llama games Vamos a darle click aquí Aquí como podemos ver Dice com.mojak Y vamos a buscar la que diga Minecraft worlds Aquí vamos a todo esto Aquí vamos a pegar esa carpeta Como pueden ver Ya no se me aparece acá abajo La opción de pegar Lo que tengo que hacer Es arrastrar el dedo por aquí Y me va a salir esto Así que vamos a pegar aquí Este que vemos aquí Vamos a pegarlo Aquí está Hay que asegurarnos Que sea la carpeta correcta Porque solo tiene estos tres archivos O cuatro o cinco Pero debe de tener estos archivos Si o si solamente No debe de tener otra carpeta Que se llame mapa de aventuras No debe de tener solo esto Ok Quiero aclarar eso Porque a veces me insultan a mi Porque el mapa no se instaló O no sirve Pero yo los descargo De allí mismo Entonces no se como puede servir Si los links de descarga Que yo dejo Son de los Uy Es la alarma del reloj De la casa Super extraña No es un pajarito Supuestamente Bueno vamos a continuar Ahora Como podemos ver Dice mapa de aventuras Este es el mapa Ok Ya es todo lo que tendríamos que hacer Para instalar el mapa En caso De que Lo instalen mal Pues chequen el proceso bien Recuerden Chequen el proceso bien Antes de insultarme Y los links de descarga Revisen los que se descarguen bien Y todo eso Ok Una vez que se haya descargado Y se haya instalado En esta carpeta Ya la podremos cerrar No hay problema Ahora solo quedaría Ir al juego Que en este caso Vendría siendo Minecraft P Vamos a darle click En jugar Y como pueden ver Aquí está el mapa de aventuras Yo no lo tenía Se me olvidó mostrarles eso Antes de iniciar el video Yo no lo tenía Pero les va a aparecer en esta parte El nombre del mapa Conforme lo instalaron Ahora si le dan click El mapa debe de funcionar Si el creador lo hizo bien Y como pueden ver Aquí está Este es un mapa Que subí hace días Así que bueno Aquí está el link de descarga Y como pueden ver Yo puedo jugar el mapa Bien como si nada Ahora solo tendría prácticamente Que salir de aquí Vamos a salirnos Y así es como se instala un mapa Se descarga Y se instala un mapa Pueden descargarlo Desde Mediafire Desde cualquier lugar Pero ahora si Que lo que cuesta Más trabajo Es instalarlo Y así es como deben De instalar un mapa Para que no les dé errores Así que aquí ha terminado El video de hoy Espero que les haya Gustado y servido Este video Ahora si Nos vemos En el siguiente gameplay Hasta luego Bye Bye